Alerta C5N grave, accidente de tránsito en el barrio porteño de La Boca, en el cruce de Almirante Brown y Martín García. Un auto impactó contra postes de contención. A bordo viajaban cinco personas. El SAME está trasladando en estos momentos a tres de ellos con politraumatismos al hospital Argerich, que claro, está allí cerca del lugar. Cuatro ambulancias del SAME participan del operativo y una unidad de triage para evacuar a los heridos del lugar. Decíamos, cinco personas viajaban a bordo de este vehículo, tres fueron trasladadas al hospital Argerich de 31 años de edad, 34 y 35. Ahí estamos viendo la imagen de este vehículo que terminó impactando. Contra estos postes de contención, la trompa completamente deformada, destrozada del auto, y los tres pasajeros, las tres personas que viajaban a bordo, tres hombres, con heridas de diferente consideración, más que nada politraumatismos, que fueron trasladados al hospital Argerich por personal del SAME. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!